Eran las 12 de la noche de un sábado 23 de mayo, José y Marta caminaban por la calle Matamoros rumbo a su casa, ubicada en el barrio bajo... ¿Eso dónde es? Interrumpió Rodrigo. Es lo que hoy se conoce como el barrio de Maravilla, mi hijo. Antes se le llamaba barrio bajo, pero déjame continuar con esta historia, que los demás niños quieren conocer lo que pasó ahí. Era temporada de lluvia, y por esperar a que se calmara el aguacete, se les hizo tarde a José y Marta. En ese tiempo, no se acostumbraba a andar ya tan tarde por las calles. Al ir caminando por la calle, vieron la luz encendida del templo de San José. Al acercarse, notaron la presencia de un sacerdote desconocido. Que los invitó a pasar, a escuchar misa, como estaba comenzando nuevamente la lluvia, decidieron entrar y aprovechar para cubrirse del mal tiempo. A José, se le hizo algo muy extraño, que a esas horas tuviera misa. También, se le hizo muy extraño, que un sacerdote estuviera fuera del templo, invitando a pasar a la gente que pasaba por la calle. Pero bueno, ya que adentro del templo, también notó, que eran los únicos, pero aún así, comenzó la celebración. No fue hasta el momento de la consegración, que las cosas, comenzaron a sentirse muy extrañas. Un frío viento, entró por las puertas y ventanas. Comenzó a escucharse, como si un grupo de personas en los años, gritaran a lo lejos y golpearan con palos y machetas contra el suelo. Las velas, encendidas, comenzaron a parpadear, y las luces del templo, bajaron su intensidad. De un momento a otro, sucedió algo tan inesperado, algo tan fuera de lugar, que no supieron cómo tomar, no supieron qué decir o qué hacer. Algo tan inesperado, que solamente, en los sueños más retorcidos de la mente de este narrador, podría haberse imaginado o visto. El padre, que estaba dando la misa, se le desprendió la cabeza, sí, la cabeza, en un acto completamente atroz, fuera de lugar y de locura. Las luces, se apagaron por completo. Solo quedó, una solitaria vela encendida. A pesar de todo, siguió escuchándose la misa, con una voz que resonó, por todos los rincones, como si estuviera en todas partes. José y Marta, estaban atónitos, inmóviles como estatuas. El terror, lo sentían, en lo más profundo de su ser. Solamente, se miraban el uno al otro. No podían dar cuenta, de lo que estaban viviendo, en este dantesco templo. En cuanto se pudo mover José, tomó de la mano a Marta y le dijo. Vámonos, vámonos de aquí, Marta. Reacciona, por favor. Vámonos. Se levantaron, y como un veloz rayo, corrieron a la salida. Y al llegar a la puerta, esta, se encontraba cerrada, aparentemente, con el cerrojo puesto desde afuera. Atrapados, y asustados, trataron de esconderse, en un rincón del templo. En este rincón, Marta, abrazó, con gran fuerza, a José. José, únicamente, le respondió con la misma fuerza del abrazo. Ambos, cerraron sus ojos. Y como si se tratara, de un manto que los cubriera, la oscuridad, llenó por completo el templo. A la mañana siguiente, el encargado del templo, abrió temprano, para que limpiaran el recinto, para la misa de las ocho de la mañana. Pero, ¿cuál fue su sorpresa, al ver dos personas, abrazadas, asustadas, y cerca de la puerta? José y Marta, en ese momento, abrieron sus ojos, y salieron corriendo. Y no fue hasta varios días después, que le contaron lo sucedido a sus vecinos y amigos, mientras empacaban sus maletas, y subían sus cosas al vehículo, para mudarse de este pueblo. Abuelo José, ¿y tú crees en el padre sin cabeza? Claro que no, Rodri. Si creyera en él, no nos hubiéramos regresado a vivir a Teocaltliche, y menos a nuestra antigua casa del Barrio Bajo. ¿Verdad, Marta? Pero abuelito, ¿por qué no te gusta salir de noche? Y pasar por la iglesia. ¿Verdad o mentira? Aún el día de hoy, hay quienes, aseguran y afirman, que aún se puede ver, al padre, invitando a misa, a altas horas de la mañana. ¿Y tú, te atreverías a entrar? Recopilador Israel Sandoval Ruh Adaptación Rodrigo García ¿Quéodia no me dice la próxima nights oración? ¿Por qué no? Si te atreverías, ¿Por qué no? El terror está aquí.